¡Cien ecuatorianos dicen! Vamos a presentar a dos nuevos equipos, vamos a ver cómo les va, vamos a ver qué tienen en sus lindas cabecitas y extrañas cabecitas que solamente en Ecuador se pueden hacer. Ellos son Retratos Calderón, bienvenido. Bien, arrancamos el programa con música moderna, me gusta. ¿Cuál es el otro lado? Tenemos a escultores, bienvenidos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! Y por supuesto no necesitamos que sea el día de, pero como siempre queremos aplaudir el gran trabajo que hacen nuestros pintores, escultores, nuestros dibujantes, muralistas, gente que trabaja con cerámica, todos los artistas plásticos de nuestro país que por supuesto retratan la cultura, el buen gusto de quienes somos los ecuatorianos, las ideas, los pensamientos que tenemos nosotras. Así que hoy vamos a tener un programa basado justamente en ellos y vamos a empezar a jugar, pero también con ustedes, nuestras musas perfectas. ¡Arrancamos señores! ¡Vamos con el juego! 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 ¡Vamos con que tiene seis respuestas en el tablero, ¿bien? Osvaldo Guayasamín, por supuesto, es una eminencia, ha sido una eminencia para el país. Un pintor ecuatoriano nacido en 1919 y sus pinturas abordaban algunos temas, temas sensibles para la humanidad, para la sociedad. Alguien que traspasó las fronteras, hizo que Ecuador sea visible también en el mundo del arte, allá en esa época. Y bueno, sobre eso va la pregunta. Le preguntamos a 100 ecuatorianos. Si Guayasamín se hubiese quedado sin lienzo, ¿sobre qué otra superficie pintaría? Sobre una pared. Sobre una pared. Gracias. Señores, la tenemos y jugamos con ellos. Preséntame a este séquito de artistas, por favor. Hola, ¿qué tal? Yo soy Manuel. Hola, mucho gusto. Ronald Farina, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Acá estamos Mario, que Mario hace custom, hace también esculturas. Haces custom. Sí, o sea, como que mejor una pieza. Digamos que customizo, algo a mi parecer, detalles por agregar, cosas así. Custom es una palabra inglesa, que nosotros traducimos al español, sería personalizo. Pero como queremos hacernos los gringos, obvio, customizar. Muy bien. Ahí también tenemos por acá a Elis, que ella hace ilustraciones. Ilustraciones. Hace ilustraciones, murales, unos murales hermosos y muy grandes. Espectaculares. Bien, oye, a ver, cuéntame de eso. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Soy Arelis, como ya dijeron. Sí, hago arte urbano. Ah, bien. Oye, ¿por qué no hacemos un mural de 100 ecuatorianos? ¿Te imaginas? Claro, 100 ecuatorianos. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Ya tengo chamba. ¿Ah? Sí, ya tengo chamba. Ya tengo chamba. A ver, escúchame, ¿cómo sería? ¿Cómo se te ocurriría que podríamos ser un mural de nosotros? ¿Qué fea hay presupuesto? ¿Es caro hacer un mural? Depende, se cobra a menudo por metro cuadrado. Por metro cuadrado. ¿Y podemos hacer canje por metro cuadrado? No, mentira. Ok, me encanta. Entonces, muralista, el customizer. Y presénteme a Fabián, que ya no sabe qué hacer. Y por último tenemos a Fabián. Ya está aburrido, ya está así. Fabián también hace escultura. Hace escultura digital. Escultura digital. Y también es mago. A ver, espérate, ¿cómo es eso de escultura digital? Porque ahí se me mezclaron algunas cosas. No, creo que sí. Modelo digitalmente. A eso se refiere. ¿Haces el modelo en digital? Sí, después lo paso a impresoras 3D. Igual no lo haces nada, entonces. ¿Cómo lo haces la tecnología? ¿Y dónde están las manos? Aquí, aquí. Ah, mira, qué bonitas. Modelando en digital, prácticamente. Igual en VR lo hacemos. Pero es difícil, entonces. Hay que darle su tiempo, como cualquier arte y oficio. Me gusta mucho. Por las noches no me hago. Bueno, me ha gustado conocerlo, pero no hemos hablado. Ay, miren esta belleza. Paren todos, miren esta belleza. Me hicieron un retrato mío. Qué bacán, un Wolverine. Chicos, se pasaron, ¿eh? Este lo hiciste tú en digital y lo pusiste en 3D. No, este lo hice yo. Ah, ese lo hiciste tú. A ver, háblame de ti, que no has hablado de ti. Esto es una escultura tradicional. Eso quiere decir que está hecho completamente a mano. Esa es la colina. ¿Ya? Luego se hace un molde de caucho, saco cobre y resina y luego lo pinto. Este es el acabado final. Loco, pero tienes un muy buen detalle, ¿eh? La cara es perfecta, los dientes mejores que los míos. Igualito a mí, ¿eh? Igualito a mí. Me gusta mucho. Lo único que es amarillo. Eso es lo único malo. Me lo hubieras pintado de blanco. Bueno, no, pero le ponemos unas tiritas rojas y ya es la selección, ¿eh? Claro. Amarillo, silo y rojo. O sea, lo voy a poner acá. Lo voy a poner aquí. Lindo. Qué bacán. Me gusta, me gusta. Y sobre todo, muy artísticos ustedes. Así que, chicos, felicitaciones. Vamos a continuar con el juego. Le había preguntado sobre Guayasamín. Si Guayasamín hubiese quedado sin lienzo, ¿sobre qué otra superficie pintaría? Madera. Sobre madera. Veamos si la teníamos. Madera, piensa el ecuatoriano. No tenemos madera. Pintar sobre madera es un poco más complicado, me imagino. Se puede. Se puede, todo se puede. Se puede, todo se puede. Entonces, no molesten, ecuatorianos. Hagan. Si Guayasamín se hubiese quedado sin lienzo, ¿sobre qué otra superficie pintaría? Hubiese pintado, perdón. Eh, cartón. Sobre cartón. Vamos a ver. Cartulino, cartón. Vamos. Bueno, vamos. Don Fabián. Si Guayasamín se hubiese quedado sin lienzo, ¿sobre qué otra superficie hubiese pintado? Sobre papel. Sobre papel. Vamos a ver. Sobre papel, segunda más popular. Correcto. Vamos nuevamente. Siguiente ronda. Si Guayasamín hubiese quedado sin lienzo, ¿sobre qué otra superficie hubiese pintado? Sobre un cuerpo. ¿Sobre? Sobre un cuerpo. Sobre un cuerpo, claro. Lindo, ¿eh? Vamos. Sobre un cuerpo. Pintura corporal, no. ¿Cómo? Es bonito, cuerpo pintado. Pero bueno. Eso nos han dicho nuestros ecuatorianos. Si Guayasamín se hubiese quedado sin lienzo, ¿sobre qué otra superficie hubiese pintado? Sobre tela. Sobre tela. Muy bien. Veamos. Tela. Correcto. Vamos. Bien, chicos. Bien, 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 bien. Si Guayasamín se hubiese quedado sin lienzo, ¿sobre qué otra superficie hubiese pintado? Arelis. Sobre piedra. Wow. Sobre piedra. Pintado sobre piedra. Muy bien. No sé. Vamos a ver. Me gustaría sobre piedra, ¿eh? Se ve lindo. Sobre piedra tenemos. Correcto. Don Fabián. Este es el escenario, tenemos dos strikes, no nos podemos equivocar, pero si tenemos la respuesta número cinco, como la más popular, ustedes ganan el tablero. ¿Estás listo? Vale. Si Guayasamín se hubiese quedado sin lienzo, ¿sobre qué otra superficie pintaría? Sobre una lámina metálica. Lámina metálica, sobre una lata. Sí. Sí. Ok, una lámina de lata de metal. Qué pena, no estaba. Ellos hicieron el 98% del trabajo, nos queda ese pequeño porcentaje donde ustedes entran, chicos. Vamos a ver cómo les va. Álvaro. Si Guayasamín se hubiese quedado sin lienzo, ¿sobre qué otra superficie pintaría? Yo lo toqué por el piso. Sobre el piso. Sobre el piso. Bien. Ok. Muy bien. Es lo más acertado. Piso. Diego. Sobre una servilleta. ¿Cervilleta? Sí, pero... Hay artistas que lo hacen. Sí, claro, pero bueno, está papel también. Aparte que se te daña la servilleta, chao, y la obra. Ah, ni modo. Sí, Guayasamín se quedaba sin lienzo, ¿sobre qué hubiese pintado? Cristina. ¿Sobre cartulina? Hola, te presento la número seis, ya estaba. Ay, qué pena. Tenemos piso, servilleta, cartulina, ya está, así que te quedan dos opciones, pero si tienes una mejor me la puedes dar, Jorge. Yo creo que voy a elegir la de mi hermano, este, el piso, sobre el suelo. Ok. Ajá. Interesante sobre piso, ¿ah? Aparte que artístico tener, entrar a tu casa y ver todo el piso pintado, nada más y nada menos que por el señor, el grande, el maestro Osvaldo Guayasamín. Pues ha sido muy lindo. Hoy se puede replicar, hoy pueden hacer obras de él. Vamos a ver si a alguien se le ocurre algún rato hacerla en piso, pero vamos a ver si eso nos dijeron los ecuatorianos, para robar puntaje, señores. ¿Está? ¡Está sobre el piso! Nos llevamos los puntos. Y se llevan el puntaje, felicitaciones, 95 puntos. Y con eso completamos nuestro tablero número uno. Miren esta belleza, me encanta. Señores, bueno, nada, ya tenemos tablero número uno. Hoy estamos con artistas, artistas plásticos, artistas digitales, artistas que hacen del mundo un lugar mucho más colorido y más bonito. Vamos a irnos a una pausa comercial, regresamos después de unos segundos, de unos mensajes importantes, a seguir jugando con más ecuatorianos. Ya venimos. Hoy en un programa muy bonito con artistas plásticos, con artistas de nuestro país que hacen, como lo decía antes del corte, un mundo más bonito, más artístico, más colorido. Y me han traído esta belleza, ¿eh? Me han trajeron un Wolverine, que es el hombre que dice que le mete las ganas de la vasiga. Bien, ahí lo tenemos. Ya vamos a conversar con mis amigos de Retratos Calderón, pero antes vamos a jugar esta segunda ronda simple. Chicos, al juego. ¡Vamos! Cristina, bienvenidos, chicos. Lo pongo aquí para que no me lo vayan a golpear. ¿Cómo andas, Cristina? Bien. ¿Todo bien? ¿Tan nerviosa? ¿Tú eres de pocas palabras? De pocas palabras. ¿Ah? De pocas palabras. Eres de pocas palabras. Ajá. Muy bien, muy bien. ¿Pero estás con energía? Sí. ¿Sí? ¿Con ganas de correr, saltar, vibrar como nunca? Con toda la gana. Bueno, vamos a jugar. Ok, vamos. Mario y Cristina en esta segunda parte. Tengo seis respuestas en tablero. Esto dice así. Le preguntamos a 100 ecuatorianos. Mencione algo que solemos desearle a nuestros ex. Que te vaya bien. Sarcásticamente. Ah, sarcásticamente. ¡Balo! Vamos a ver, sarcásticamente, que te vaya bien, ¿no? Te vaya muy bien. Que te vaya bien. Sí. Sí. Como esta canción, ¿no? Sí. ¿Por qué somos así? Somos malos. Vamos a jugar contigo, Arelis. Le preguntamos a 100 ecuatorianos. Mencione algo que solemos desearle a nuestros ex. Lo contrario de que le vaya bien. Que te vaya mal. Que te agarre el karma. O sea, que le vaya bien. Nosotros la tomamos por el buen sentido, aunque él dijo sarcásticamente. Vamos a ver si tenemos. Que le vaya mal. Que le vaya mal. Ok. ¿Y estás de novio ahorita o no? No. ¿No? ¿Y a tu ex le está yendo bien o le está yendo mal? No lo sé. No sé de él. Ya díselo. No seas mentirosa. De ley lo estoquea. A ver. No, mentira. Vamos a ver. Buena respuesta. Que le vaya mal. Fabián, cuéntese algo. Mencione algo que solemos desearle a nuestros ex. Pues que ojalá te mueras. ¡Ay! Ni que fuera la mamá de tus hijos. No, mentira. Claro, es que depende de los ex, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Está la respuesta o no? Claro. No está. Es que... Vaya, vaya. Es complicado, porque yo creo que en algún momento todo el mundo piensa eso de su ex. ¡Ay, yo ahora te mueras! Pero no lo decimos de una forma literal. Lo decimos como queremos que te mueras un ratito. O sea... Hoy. Una semana ya, ya. Como mucho. Pero después no más. Hasta ahí. Vamos a ver, Manuel. Algo que le solemos desear a nuestros ex. Que le pongan los cachos. ¿Quiere decir que si te los pusieron? Ahí sí flecha primerito para poner música. Ahí sí flecha no pierdes un segundo. El cacho vive contigo. Ok, vamos a ver. Que te pongan los cachos. Cornuda. Sí, que te engañen. Ahí estaba el karma del que hablabas. Ay, qué fea pregunta, chicos. No me gusta esto. No me gusta hablar de cosas negativas. Mentira, me encanta. Mencione algo que solemos desear de nuestros ex. Se puede decir que encuentra a alguien mejor que yo. No te mueras nunca. Estamos gente como él. Que se reproduzca en el país. Por más Marios y menos Fabianes. Claro, Fabián que se muere. El otro... ¿Cómo fue la respuesta? Que encuentre a alguien mejor que yo. O sea, pero eso también podría ser sarcástico. Bueno, pues uno mejor que yo. O sea, depende cómo lo digas. Vamos a ver. Que encuentres uno mejor que yo. Ay, qué lindo. No, no hay. Eso no piensa el ecuatoriano. No somos tan sanos. Mencione algo que solemos desearle a nuestros ex. Arelis. Al revés. Que no va a encontrar a alguien mejor. Que uno. Claro, que no encuentres a nadie como yo. Ajá. Ay, qué fuerte eso también. Veamos. Bueno, no estaba. No estaba bien. Chicos, otra vez vamos a robar puntaje. Ya lo hicimos una vez. Veamos cómo nos va ahora. Mencione algo que solemos desearle a nuestros ex. Álvaro. Que seas feliz. ¿Qué? Eso es... Eso es mentira, pero bueno, Diego. Es mentira, pero bueno. Yo diría que le deseo que se obsesione conmigo, que no me puedo olvidar. Qué tóxico eres. Cristina, que no me olvide. Que se caiga. Quiero que camines y te caigas ahí un ratito, ¿ya? Y después que te pares y seas feliz. Ok. Que te caigas, que no encuentres... O sea, que te obsesiones conmigo, que no me olvides. Y... Que seas feliz. Que seas feliz. Jorge, otra respuesta mejor. ¿Te quedas con una de ellos? Yo creo que me quedo con la respuesta de que seas feliz. Que seas feliz. Tenemos que le vaya bien, que le vaya mal, que te engañen. Eso parece que estuviera cantando una canción, ¿eh? Que seas feliz. Que seas muy feliz. ¿La tenemos? Ecuadorianos. No estamos, señores. Así que escultores se quedan con el puntaje de 68 puntos. Bien, una ligera ventaja todavía para mis retratos, Calderón. Pero vamos bien, ¿eh? Vamos en el camino. Teníamos tres respuestas más. ¿Qué nos dice el tablero? Que no me olvide. Que no me olvide. Que no me olvide. La tenía, don Diego. Número cinco. Que vuelva. Obvio, eso. Le va a pedir todo ecuatoriano a la ex. Y número cuatro. Que desaparezca. Respuestas que nos dieron los ecuatorianos, señores. Al término de esta segunda ronda simple, hacemos una pausa y venimos a duplicar puntaje y a duplicar dinero. Con la ronda doble ya venimos. Vamos a conocer a nuestros amigos de Retratos Calderón. Bienvenido, Jorge. Presénteme a su equipo. Preséntese usted también, por favor. Gracias, Ronald. Bueno, mi equipo se llama Retratos Calderón porque nace de nuestro nombre el arte que hacemos. Bueno, comenzamos con Cristina. Ella es mi cuñada. Ella es la esposa del que hace el arte. En realidad, ella es la que factura, la dura. Ok. Bueno, eso es hacer arte. Ella es la que factura y es la que hace arte, entonces. También te presento a mi primo. Él se llama Diego. Él es el que se encarga de la logística de todo. Para que al cliente le quede todo perfecto, que marque el cuadro, que el cliente lo deshaga un cuadro y todo. Él se encarga de esos detalles. Muy bien, muy bien. Y por último te presento al más perdido. Es mi hermano, Álvaro. Así me dicen. ¿Por qué es el más perdido? Porque hay una anécdota pequeña con él. Cuando éramos pequeños, yo tenía como 11 y él tenía como 5 y se perdió en la playa. ¿Cuánto tiempo? Sí, se perdió y... ¿Cuánto tiempo? Se perdió siquiera una hora. ¿Una hora? Una hora, sí. ¿Volvió siendo el mismo o no? Sí, y el que lo encontré fui yo porque se parecía bastante a mí. Entonces, la gente... Solo por eso. O sea, dice más como que se parece, no sé, era mi hermano. Disculpa, mami, se te perdió con un hijo. Sí, mis padres se habían ido a buscarlo por otro lado y nadie lo buscó por el otro lado. Entonces, yo accedí a buscarlo. Teniendo igual 11 años, igual lo encontré. Bueno, pero 11 años me imagino que ya lo se conocían como para saber si lo reconocías o no. Claro, sí. Dice, lo reconocí porque se parece a mí. O sea, esa referencia. No me caiga de enviar los pedidos de los clientes. Él es el courier, el que se encarga de entregarlo. Ok, el courier. Y el pintor, pintor, entonces, usted. El pintor, pintor es mi hermano, pero no está el esposo de mi cuñada. ¿Y dónde está entonces el pintor? Está en un evento en este momento. Está trabajando. Un evento de pintura. Quiso venir, pero no... Bueno, nada, le mandamos un abrazo. Está bien que trabajes. Está como una sorpresa para ti, un regalo. ¡Ay, lo que estaba esperando! ¿Por qué creen que vine? No, mentira. Espero que te agrade mucho, con mucho cariño. ¡Cállate el hocico, güey! ¡Loco! Sí, con mucho cariño. ¿Se parece? Claro, estás igualito. ¡Loco, qué bacán! Y me hizo sin la herida. Me gusta. Oye, qué cool. No, yo quiero verle, espérese. Me dice, póngala para que lo vea la cámara. No, la quiero ver yo. Oye, qué guapo, qué guapo este chico, ¿eh? No, qué belleza. Ahí está, qué bonito. Míralo. Brother, la próxima, sácame los cachetes. No sé cómo sacármelos en la vida real, por lo menos en el dibujo. Oye, muy bonito. Gracias, amigos. ¡Guau, qué bonito! ¿Se acordaron que era mi cumpleaños? Lo voy a poner por acá, por favor. Nadie más se acordó. Ok, bueno, después de conocerlos, vamos a jugar. Se viene Arely, se viene Diego. Señores, jugamos la ronda doble. Vamos. ¡Vamos! Ok, bueno, chicos. A ver, esta pregunta tiene cinco respuestas populares. Esta pregunta no la voy a hacer yo, la va a hacer justamente una colega tuya, una muralista. Ella se llama Carla Bresiani y también fue participante de MasterChef segunda temporada. Así que vamos a ver, querida Carla, ¿qué tienes que preguntarnos? Ahora mi pregunta es, en el aeropuerto, ¿qué cosa encontrarían en una maleta que les haga pensar qué es un ecuatoriano? Vamos a ver, ¿qué? Pinceles. ¡Ah, ecuatoriano! No sé por qué, artista. Te queremos, te queremos. Perdón, mi amigo, estaba nerviosa. Vamos a ver, ¿está o no está? No, no está, por supuesto. Vamos a ver, en el aeropuerto, ¿qué cosa dentro de una maleta te haría pensar que pertenece a un ecuatoriano? Algo que no puede faltar es el verde. El verde, todo ecuatoriano lleva verde en una maleta. Veamos, verde. Ay, no, tampoco. Para la comida. Plátano verde, señores, sí, jugamos. Se me ocurriría hasta ya el plátano verde, pero ya en fundita. Mi familia, ¿qué pasa? Pero no me lo llevo el verde así, crudito. El racimo lo metes tú en la maleta. Se ha hecho hoy. Vamos a ver, en el aeropuerto, Álvaro, ¿qué cosa dentro de una maleta te haría pensar que pertenece a un ecuatoriano o ecuatoriana? Pensaría que es la cédula de identidad. Ese es un requisito, más no algo que meteríamos en la maleta. Voy a meter la maleta por si me la abre para que vea que soy ecuatoriano. Ahí la me... Vamos a ver. La célula. No está, no está. Primer strike. Escuchen bien, ¿eh? Escuchen bien lo que dice. En el aeropuerto. En el aeropuerto. ¿Qué cosa dentro de una maleta, de una maleta, te haría pensar, ese man es ecuatoriano. Digamos, le abre la maleta, saca algo. Eso. ¿Qué es eso que tú dirías, ese man es ecuatoriano? Un atún. Yo voy a los atún. Una lata de atún. Claro que sí, por supuesto. Tenemos el atún más rico del mundo. Por supuesto que debemos tener un atuncito y ese es ecuatoriano. ¿Lo tenemos? Qué pena, ¿no? Porque si lo hubieran preguntado en cualquier lugar de Manaví, eso estaba número uno. Cristina, en el aeropuerto, ¿qué cosa dentro de una maleta te haría pensar que pertenece a un ecuatoriano? La camiseta de un equipo, Barcelona. La ropa. No, no, no. Vamos por partes, hijita. La camiseta de un equipo, ibas bien. Ya con la otra, no sé. Una camiseta de un equipo, dice. Veamos. Una camiseta de fútbol, obvio. Claro, si el viaje es nacional, podría ser de Barcelona, pero ese es internacional desde Liga, obvio. Diego, en el aeropuerto, ¿qué cosa dentro de una maleta te haría pensar que pertenece a un ecuatoriano? Puede ser un poncho. ¿Un ponchito? En la parte de la sierra. Pero el poncho, ah, el poncho de verdad. Claro, claro. Ok, ok. Un poncho, bien, te la doy. Un poncho. ¿Qué pasó? No, no estaba poncho. Es bueno un poncho, porque un poncho se lleva de regalo. ¿Puedes darme una buena respuesta, tranquila? Está bien. Tienes chasis otra vez. No te rayes tanto, ¿ya, Fabián? Ok, vamos. Escucha. ¿Qué cosa dentro de una maleta te haría pensar que pertenece a un ecuatoriano o ecuatoriana? Mariscos. Mariscos. ¿Puede ser más específico? Cangrejos. Cangrejos. Muy bien. Arelis. Encebollado en alguna de sus presentaciones. Algo que se pueda llevar en lata. En lata, en tarrina, en lo que sea, un encebollado. Tengo que redimirme. Pero la reventaste, la sacaste del estadio con esta respuesta. Muy buena, ¿eh? Todos los ecuatorianos han olvidado lo del pincel. Sí. No. Mario. Camarones. Camarones. Ok. Tenemos cangrejos, tenemos encebollado, tenemos camarones. Manuel, lastimosamente los ecuatorianos somos así y nos encanta exhibirnos en el aeropuerto. ¿Tienes una respuesta mejor o te quedas con una del equipo? Me quedo con una del equipo. ¿Con cuál? Con cangrejos. Con cangrejos. Ay, no te hacen caso. No te hacen caso, Arelis. Vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? Encebollado. El público dice encebollado no lo pensó dos veces, pero lo cierto es que cuando nos vamos a otro país, sea porque nos vamos a vivir ese lugar o porque vamos a visitar gente ecuatoriana que está residiendo en otro lugar, sí le llevamos algo muy ecuatoriano. En el aeropuerto, ¿qué cosa dentro de una maleta te haría pensar que le pertenece a un ecuatoriano? Nos dice cangrejos. ¿Coinciden? ¡Sí, cangrejos, señores! Y esa pregunta, esa respuesta, perdón, tiene yapa incluida, así que ustedes se llevan el comodín, chicos. Felicitaciones. Teníamos otras opciones que eran muy buenas, pero vamos a ver qué más dijeron en nuestra encuesta. Número cuatro. Encebollado la tenían y era más popular aún. Vamos. Número uno y más popular de todas. Ay, bueno, tampoco, tampoco. No ensuciemos nuestro buen nombre. ¿A quién se le ocurre llevar un cuy en la maleta? ¿Vivo no puedes? Y ya del otro lado. A un ecuatoriano se le ocurre, claro, está bien dicho. Bueno, ni modo. Chicos, bien, tienen yapa. la pregunta del millón acá es ¿la jugamos o no la jugamos? ¿Me la quieres responder ahora o necesito un tiempo? Lo voy a decidir con mi grupo. Ok, entonces vamos a la pausa comercial. Regresamos, señores, para jugar ronda yapa o no. Y después, ronda triple. Ya venimos. Ok, 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 de regreso. Antes de la pausa comercial les dije que tendríamos la ronda yapa y para esta pregunta necesito saber si es que han decidido jugarla o no. La vamos a jugar. ¿La van a jugar? Ok, bueno, un par de aplausos. Necesito que elijan un miembro de su equipo para responderla. Esa persona, Mario, Mario, no puedes escuchar a nadie, tiene que ser una respuesta a salir exclusivamente de ti. Y por supuesto, Retratos Calderón, necesito que alguien de ustedes pueda. Sí, Cristina. Cristina está lista. Muy bien. En caso que ellos no la atinan, el chance es para usted. Bien, vamos a ver, tablero, por favor. No pienses con tu papá. Y la pregunta dice así. Le preguntamos a 100 ecuatorianos por 100 puntos yapa. Aunque algunos la pelan, ¿qué fruta te la puedes comer sin pelar? Mario. Manzana. La manzana, no la pelas. Ay, porque si pelas la manzana ya. Yaño, decidete. ¿La tenemos? Por 100 puntos. La manzana, sí, la teníamos. Y esa era la respuesta más popular. 100 puntos adicionales para escultores. Ay, hay chicos, hay que jugar bien en esta siguiente ronda porque es la última oportunidad. Tenemos chance todavía para los dos equipos. Cualquiera puede ganar, cualquiera se puede ir a dinero rápido por 1.500 dólares. Pero para eso deben ganar en ronda triple. Vamos. Álvaro y Fabián, bienvenidos, chicos. ¿Estamos? Estamos. Esta ronda triple tiene cuatro respuestas populares. De más está decir que llevan una muy buena ventaja. 274 puntos a 95. Sin embargo, si ellos juegan la ronda y responden todas las respuestas, evidentemente se llevarán el juego. Preguntamos a 100 ecuatorianos, escuchen bien. Además de bautizos, ¿cuándo necesitas un padrino? En la boda. En la boda necesitas un padrino. Bien, la boda, señores, la tenemos. Bien. Digamos que no solamente para esos eventos sociales se necesita padrino. Ay, no puedo decir porque obviamente se me sale la respuesta. Pero veamos, además de bautizos, ¿cuándo necesitas un padrino? Para un duelo. ¿Dónde vives tú? O sea, en ninguna parte del Ecuador donde yo he estado hay duelos. En Palenque hay duelos. O sea, como, ¿cómo? No me pagaste mi escultura. Nada, nos vamos a duelo. Así. Puede ser. Veamos. ¿Qué respuesta tan rara me acabas de dar, Manuel? Mario, además de bautizos, la vamos a poner en las 100 del año, las 100 respuestas más raras del año. Además de bautizos, ¿cuándo necesitas un padrino, Mario? Para una graduación. Para una graduación, por supuesto. ¿La tenemos? Graduación, hijito, duelo o no. Graduación, sí, duelo o no. Arelis, reivindícate con el país. Además de bautizos, ¿cuándo necesitas un padrino? Una primera comunión. Gracias, Dios te bendiga. Vamos. Una primera comunión. Primera comunión, la tenemos. Varias veces me has dado la respuesta número tres, la tres más popular. Bien, la tercera más popular. Me gusta eso. Ok, esto puede acabar contigo, Fabián, así que quédate fresh sin que te ataquen los nervios. Vamos ahí. Además de bautizos, ¿cuándo necesitas un padrino? ¿Para un evento deportivo? Un evento deportivo. Bueno, ahí generalmente necesitan, es una madrina. Ah, claro. Dios. Pero, suponte que les guste padrino y no madrina. Pusita. Vamos a ver, señores, para un evento deportivo, padrino. No estaba, ¿sabes qué? Podría ser, porque suponte que el equipo no tiene billete para las camisetas. Necesito un padrino, el padrino para que ponga el billete también. Por ahí puede ser. Toma, hijo, para las camisetas y para unas colas. Y si me alcanza para unos... No, no, no. Manuel. Ay, no me vuelvas a dar una respuesta así como la anterior, por favor. Tienen 274 puntos, tienen dos strikes, Si no le atinan eso, la cara de Arelis será la cara de todo el Ecuador. Sí, está con una cara que se muere, que, ay, por favor, ¿por qué a Manuel? Tenemos 243 puntos de pozo también, quiere decir que si ustedes no la tienen y ellos sí, ellos se llevarían el juego y los dejan pelados. Manuel, además de bautizos, ¿cuándo necesitas un padrino? en la confirmación. Digamos que ya no se hace mucho la confirmación, cada vez hay menos gente confirmada. Y digamos, porque claro... Oye, qué buena respuesta, ñaño, me gustó. Vamos a ver. Además de bautizos, ¿cuándo necesitas un padrino en la confirmación? Ya tenemos, ecuatorianos. Estaba. A ver, tranquilidad ahora. No está todo perdido. Todavía queda que ellos no ganen. Si ellos no latinan, si ellos pierden, ustedes se llevan la oportunidad de jugar dinero rápido. A ver, escúchame. Álvaro, además de bautizos, ¿cuándo necesitas un padrino, Álvaro? Yo pienso que para tener, para buscar un trabajo se necesita un padrino. Ok, ese tipo de padrinos. Diego. Yo diría que para la mafia. Manuel y Diego son amigos. Cristina. Además de bautizos, ¿cuándo necesitas un padrino? Cuando es bebé y le cortan las uñas. Por primera vez. Sí, ¿verdad? Está bien que hayas dicho eso. Que se quede con trabajo, ¿está bien? Hay lugares donde se necesita, disculpe. ¿Quieres ser el padrino de mi hijo para que le cortes las uñas? Sí, claro, acepto que tengo que ser. Nada, a ver, nomás. Bien, bueno. Tenemos, para conseguir trabajo, para la cosa esta que dijo, para cortar las uñas. Por favor, dame otra respuesta. No te quedes con una de tu equipo, mentira. No, haz lo que tú quieras. Yo creo que me voy por la respuesta de mi hermano. Cuando uno quiere conseguir un trabajo, se va a hablar de un padrino. Puede ser que sea para conseguir un trabajo. ¿Está Ecuadorianos coinciden? No quiero ver. No, sí quiero ver. ¡Ay, para conseguir trabajo está Batrón! El que tiene padrino se bautiza y consigue trabajo. Buen trabajo y bien hecho. Ay, escultores, qué pena, qué pena. Estábamos cerca, teníamos el puntaje, nos llevamos 300 dólares. Gracias infinitas por haber venido, en serio. Sigan cultivando ese arte y sigan mostrándolo, por favor. Gracias por haber venido. Qué pena, y ni con yapa, porque la leche, la leche del hermano encontrado, desde Álvaro, ha hecho que el día puedan jugar, señores, por 1500 dólares adicionales a los 400 que ya tienen, ¿ok? Quiere decir que 1900 dólares esperan por ustedes y es que adivinan dinero rápido todas las respuestas. ¿Con quién jugaremos? Correcto, voy a elegir a Cristina y a mí misma. Ok, Jorge y Cristina al volver de la pausa jugarán con nosotros dinero rápido por 1500 dólares. Veamos cómo les va. Muy bien, vamos de regreso, señores, jugamos dinero rápido en este momento. Tengo a mil dos participantes de Retratos Calderón y la verdad es que este juego está diseñado para que la gente responda como ecuatoriano. Puede saber mucho, puede saber poco, pero si le atinas a como pensamos al menos 100 de las personas encuestadas habrás ganado. ¿Ok? ¿Estás contenta? Sí. Se le nota en la cara. Me encanta. Por el otro lado, capitán, ¿con quién empezaremos el juego? Conmigo. ¿Sí? Bueno, entonces nos acompaña un ratito por allá, Cristi. Póngase por acá, caballero. Escúcheme bien. Cinco preguntas, 20 segundos para contestar, solamente una respuesta por cada pregunta. Quiero que sea la más popular siempre. Si no sabes la respuesta, dígame paso. Si tenemos tiempo al final, te repito la pregunta, ¿ok? Perfecto. Empezamos. Listo, señores, arranca el juego. Tiempo en pantalla. Vamos. Jorge, menciona una profesión que requiere ser hábil con las manos. La comida. Entre cero y diez, un número impar. Tres. Un animal que es signo zodiacal. El toro. Un país que ha ganado más mundiales de fútbol. Argentina. ¿Qué se vende en rollos? Cinta adhesiva. Ok. ¿Le gusta el fútbol? Sí. Muy bien. Bueno. Brasil, pero... Iba a decir Brasil, pero ¿por qué dijo Argentina? No sé, me vino la última que le ganó a Colombia, entonces. Está bien. Pero esa era Copa América, pues no era Copa del... Ah, sí, sí. No le pasa nada. Vamos a ver cómo nos fue el tablero, ¿eh? Vamos. Tablero, por favor. Vamos a ver. Mencione una profesión que requiere ser hábil con las manos. Dijiste. Comida. una profesión. Una profesión, la comida. Bueno, la papa pudo haber dicho eso. Vamos a ver qué dijo la encuesta. La comida no es una profesión. Entre cero y diez, un número impar. Tres. ¿Qué dijo la encuesta? ¿Qué dijo la encuesta? Bien, buen número. Un animal que es signo zodiacal. ¿Dijiste? El toro. Es Tauro, ¿no? Sí, Tauro. Bien. Vamos a ver qué dijo la encuesta. Veintiuno. Un país que ha ganado más mundiales de fútbol. ¿Dijiste? Argentina. Argentina, sin embargo, ha ganado tres mundiales. Hay un equipo que ganó más. Dos equipos que han ganado más. ¿Qué dijo la encuesta? Veinticuatro. ¿Qué se vende en rollos? ¿Dijiste? La cinta adhesiva se vende en rollos. ¿Qué dijo la encuesta? Ocho. Ok, ochenta y ocho puntos. Bien. Estamos a 112 puntos, para poder lograr el puntaje de 200 y llevarnos esos mil quinientos dólares. Buen trabajo. La próxima, diga otra cosa. No diga lo que dijo, ya no puedo hablar. Vamos, véngase doña Cris. Estaba nerviosita que se ha tomado un tecito de toronjil, me dicen. Una agüita de manzanilla. Ella no está nerviosa, ¿le hizo efecto? Sí, sí, me hizo efecto. Ok. Te voy a dar cinco preguntas, veinticinco segundos para contestar. Si no sabes una respuesta, dices paso. Si tengo tiempo, al final te repito la pregunta. Si me das una respuesta repetida, sonará y me vas a tener que cambiar las respuestas si pasa eso. Y ahí en adelante, solamente una respuesta por cada pregunta, la más popular, ¿ok? Vamos. Como ecuatoriana mismo, así, como la del padrino para el cortaúñez. Cristina, tiempo de pantalla. Mencione una profesión que requiere ser hábil con las manos. belleza. Entre cero y diez, un número impar. Siete. Un animal que es signo zodiacal. Escorpión. Ok. Un país que ha ganado más mundiales de fútbol. Argentina. Brasil, Brasil. Brasil, perdón. ¿Qué se vende en rollos? Perdón. ¿Qué se vende en rollos? Papel higiénico. Ok. Bien, 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 bien. Muy bien, ¿eh? Muy buenas respuestas. Pero la primera me dijiste belleza. ¿Cómo no pintar uña? Una profesión que sea belleza. Puedes decir, ¿eres profesional? Belleza. Pero no es lo mismo. Ok. Ok. Vamos a ver qué dice el tablero. Por favor. Muy bien, revisemos tus respuestas. Tenemos 88 puntos. Necesitamos, como lo dije antes, 112. Más. Menciono una profesión que requiere ser hábil con las manos. Tú dijiste. Comida, belleza, no son los nombres oficiales de las profesiones para la comida, gastronomía, para la belleza. Y puede ser algunas, puede ser peluquería, puede ser maquillaje, estilismo. Bueno, hay algunos nombres, ¿no? Este, vamos a ver qué dijo la encuesta. Cero. Tenemos que dejar de hacer estas generalidades en los nombres que asumimos que se entiende. Aunque se entiende, sí, pero digamos, acá no funcionó. Y, perdón, la más popular era chef, justamente hablando de cocina. En la gastronomía, la profesión, chef. Muy bien. Muy bien. La más popular, tres y siete, la segunda más popular. Correcto, son los números en los que más piensa la gente. Tres y siete. Un animal que es signo zodiacal. ¿Dijiste? Escorpión. Perfecto. ¿Qué dijo la encuesta? Dieciséis. León era la más popular y nadie nunca nos toma en cuenta a los piscis, a los pececitos. Ya nos paran bolos. Era la quinta más popular, Dios. Somos los quinta más popular de doce. ¿Qué país ha ganado más mundiales de fútbol? Dijiste. Qué bueno que cambiaste a Brasil. Bueno, primero porque Argentina ya estaba y segundo que Argentina no es el equipo que más mundiales ha ganado. Es Brasil, justamente. Con cinco. ¿Cuántos ecuatorianos coincidieron con esa respuesta? Cuarenta y uno. Bien. Y la más popular. Ciento sesenta y cinco puntos hasta ahora, mis queridos amigos. Necesitamos treinta y cinco más. Es decir, necesito que la respuesta que nos diste sea la más popular y que sumen treinta y cinco puntos. Cinta adhesiva, por supuesto, no lo es. Y vamos a ver. Decía, ¿qué se venden rollos? Papel higiénico, por supuesto. No dices, deme una hojita de papel higiénico, deme una funda de papel higiénico, deme una libra de papel higiénico, deme un rollo de papel higiénico. Necesitamos treinta y cinco puntos para que se lleven mil quinientos dólares adicionales. Veamos qué dijeron los ecuatorianos. Dele. Me acaba de golpear el alma, señores. Ciento noventa y cinco por cinco. No llegaron. No, no. Era la más popular, era la más popular. Papel higiénico. Querida Cris, hiciste un gran trabajo. Jorge fue el que se jaló. No, mentira. Bueno, bueno, los dos participantes, bueno, los cuatro, ¿se llevaron cuánto? 400 dólares que por supuesto lo van a ver reflejado en su cuenta de oro flexible de Banco Pichincha. Puedes ver cómo tu dinero crece todos los días y te da el 5% de interés. Banco Pichincha en confianza. Vamos. Bueno, queridos amigos, me ha encantado conocerlos. Les quiero agradecer en serio muchísimo por el regalo que me hicieron. Muy lindo y por el entretenimiento que le han dado a la familia ecuatoriana. La última cosita que les pido, háganle examen de ADN. No sabemos si es realmente el hermano o no. Podría ser, sí, podría ser que no. Vamos, ecuatorianos, nos vemos. que no les vaya bien, sino excelente. Gracias, ecuatorianos. Tenga la bondad de ser feliz. Báile, baile, baile, baile. ¡Eh!